Sí, sí, sí. Amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso. Lo que pasa es que el día de hoy quería comer algo ligerito, algo diferente. Miren, miren, ¿sí ven? Son puras, son, miren, zanahoria, lechuguita, digamos puras frutitas, ¿sí? Así, súper, súper breve. Pero hay algo, hay algo muy curioso que se llama la jicama. La jicama es esto, o jicama. Entonces, sí, jicama. Entonces, es esto. Yo no lo había probado. Voy a ir y lo repito, mira, es esto. Yo no lo había probado. Y pónganle cuidado. Yo soy colombiano, les explico. Y supuestamente lo que se tiene como información es que la jicama, pelenga o nabo mexicano, es una planta leguminosa originaria de México, cultivada especialmente por sus raíces tuberosas, las cuales son comestibles. Yo le pregunté a la chica de la tienda que si eso no era un tubérculo. Le dije, venga, eso no es un tubérculo, como en la papa. Me dijo, no, es curioso, ¿saben por qué es interesante? Porque sí parece que sí es un tubérculo como tal, pero se le considera como fruta. Y usted lo come, tiene la consistencia, no como a las papas. Yo pregunté que si eso se cocinaba. Y eso se frita de cocina, que no, eso se come así nomás. Miren que no tiene sabor fuerte. Es un sabor muy neutral. ¿Saben a qué me recuerda? Como a la textura de la manzana. ¿Me recuerda la textura de la manzana? Como si fuera manzana y con zanahoria. No sé por qué me da cierto sabor como a zanahoria. Le van a preguntar, oye, ¿a qué sabe la jícama? Sabe a jícama. De verdad que ese sabor yo lo desconocía. Lo estoy reconociendo y nunca había comido. Voy a decir otra cosa. Le voy a decir ya qué me parece. Me parece una mezcla de sabores como a... No he comido todavía zanahoria, ¿no? Me sabe como a zanahoria con papa. Zanahoria con papa. No, zanahoria con papa. Es que la textura es como si fuera la de la papa, pero también como la de la manzana. Pero tiene como un saborcito a zanahoria. Es muy curioso. Cuando le pregunten que es a la jícama, no, tienen que probarla. ¿Listo? En mi país, yo no sé si exista. Yo no sé si llegue con otro nombre. Pero yo les digo que es la primera vez que pruebo esto. De corazón. Está muy curioso, muy interesante. Voy a dejar la imagen por aquí de la jícama para que siempre la tengan presente. Y vean que es un tubérculo que se considera fruta. Pero, bueno, dicen pelenga o nabo. Nabo mexicano es una planta de leguminosa originaria de México, cultivada especialmente por sus raíces tuberosas, las cuales son comestibles. No sé qué más se hará con esto, pero hasta el momento me parece impresionante. El origen de la palabra jícama es de nahuatl, zícama o zícamalt. Quiere decir raíz acuosa. Interesante. Trae ese pequeño detalle que es una cosa rara. O sea, les estoy enseñando lo que es la jícama. Bendiciones de mal bendiga y nos vemos después, ¿vale? Ustedes dirán ahí. Ahí. Pero, pero, ay, pobrecito el tontito ahí grabando un video para YouTube. ¿Qué se está comiendo una jícama? Bueno. Esa es mi primera vez. ¿Qué esperan? Yo siento curiosidad. Esa es hay muchísimas cosas en México curiosas. Hay gente que se va para Colombia y prueba la yuca. Y la gente a veces la yuca. La yuca también es un tubérculo, así como la papa. Bien preparadita la yuca. Es una cosa tan deliciosa. Aquí la yuca tiene otro nombre. Y creo que la consiguen en la capital. Pero bueno. Así quedamos por ahora, ¿vale? Después hablamos de otro tema en específico. Pero bueno. La jícama es esto. Es muy interesante la textura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!